En Puebla el campo no se detiene. Para beneficiar a las y los productores ya se encuentran abiertas las ventanillas para los programas Desarrollo Económico Regional, Recuperación de la Cafeticultura Poblana, Reconversión Productiva para Cultivos de Alto Valor Comercial, Impulso Comercial para los Maíces Nativos, Impulso al Sector Pecuario y Mujeres del Sector Rural. Podrás llevar tus papeles a tu oficina delegacional para recibir atención del personal de nuestra Secretaría en días hábiles de 9 a 18 horas. Recuerda que todos los trámites son gratuitos y nadie puede cobrarte por ingresar tu expediente. Seguimos trabajando por un campo más productivo porque Puebla merece resurgir.